El acordeón se deslía desde su mundo secreto y le va poniendo al aire entre las plumas un beso ¿Quién sabe de qué espesura, de qué mágicos espejos trae la sangre escondida con su liturgia de fuego? Al costado de este río pariente del mar, uno de los más caudalosos de América vamos a tratar de contar un poco para quien no conozca algunas de las características de nuestra regionalidad, de nuestra provincianía y de nuestra cultura en definitiva De eso se trata este andar de los de Imahuaré, que en este caso venimos a ser nosotros un vocablo guaranítico que significa antiguo con lo cual venimos a decir que venimos desde una memoria anterior con una intención de afirmar los valores culturales del hombre de la región y del correntino sentido de pertenencia, fe, piedad popular, sentido de la amistad, solidaridad el amor como esperanza y no como nostalgia y en eso transcurre tres décadas y un poquito más de este andar de los de Imahuaré El grupo nace ya por el año 77 y los comienzos son empezar a comunicarse con la gente a partir de descubrir la necesidad de contar de nosotros mismos y por eso este grupo se caracteriza un poco desde el escenario por una forma especial de trato con la palabra ya sea con largos parlamentos recitados o por allí con algunas explicaciones que van mechadas dentro de cada interpretación Perdón muchacha mi empeño de guitarrero cantor Quiero contarte mi sueño Mi pobre sueño de amor Por allí también entre tema y tema uno elige un poema de un poeta provinciano de la región para introducir el tema que viene y entonces uno evita esa costumbre por allí de contar chistes o de hacer chistes de mal gusto desde el escenario Esa es una de las características que desde el comienzo mismo trae arrastrando los de Imahuaré Dicen que la vida es sueño y que es un sueño el amor porque soñé ser tu dueño Dicen que soy soñador Soñé que una noche a solas Te di una estrella fugaz Que le pediste tres cosas Y las tres te supo dar Bueno el Chabamé para mí como creo que para la gente de nuestra provincia por lo menos el Chabamé es una parte de la vida Es un sentimiento que se baila, que se canta Es una emoción que con nosotros nace y en nosotros se va Nosotros acostumbramos a decir siempre un poco así como una cosa casi pintoresca que nosotros bautizamos a nuestros hijos con el Chabamé y despedimos a nuestro muerto también con el Chabamé Soña que yo soy tu dueño Por esta noche mi amor al fin y al cabo es un sueño y los sueños sueños son y los sueños son y los sueños son